Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es un día particular, probablemente dentro de algunos minutos. Conozcamos el dato de inflación de agosto, venimos diciendo que agosto ha sido uno de los peores meses del proceso económico argentino de los últimos 30 años, producto de una imposición del Fondo Monetario Internacional que de alguna manera golpea enormemente nuestra economía, que es la imposición de la devaluación más el impuesto país como mecanismo de garantía que pretende el fondo para su cobro, para su percepción. Creo que eso de alguna manera pone de relieve o blanco sobre negro lo que el Vasco explicaba de cuán importante es que tengamos un proyecto de desarrollo industrial, que tengamos una balanza comercial superhabitaria, que exportemos más de lo que importamos, que vendamos trabajo argentino al mundo, y no solamente de esa manera nos hagamos fuertes en materia de reservas, haciendo fuerte nuestra moneda, que es la mejor forma de derrotar la inflación, sino que además nos permita tener la autonomía y la soberanía para pagarle al fondo y sacarlo de la Argentina, porque a lo largo de su historia permanentemente las recetas y los programas terminan siendo inflacionarios y contractivos. Y creo que tiene que ver con una mirada más de acreedor buscando garantizarse cobrar, que con una mirada vinculada a su origen o el origen de creación, que es como instrumento de balance, de garantía para los shocks que sufrieran los países. Así nació históricamente el fondo. De hecho, no hay peor shock en una economía que la sequía que tuvimos este año, que representó una pérdida, como bien explicaba el Vasco, de casi el 25% de nuestras exportaciones. Y sin embargo, un organismo multilateral que tenía como responsabilidad y objetivo generar instrumentos para enfrentar esa crisis y discutir un front-load, un adelanto para la economía argentina, terminó corriéndonos el arco sistemáticamente y llevándonos a que junio y julio tuviéramos que hacer pagos, apeláramos a yuanes, acuerdo con la CAF, Qatar, derechos de giro, terminando además en un esquema muy menor al que pretendían, que era una devaluación del 100% con una aplicación de impuesto país del 30% para todos los bienes. Pero la verdad es que esa es la cara que nos duele, que nos golpee, que tenemos que enfrentar como país, como sociedad, y nosotros en nuestra visión y en nuestra mirada respecto del futuro. Y está la otra cara, que son ustedes. La cara de la generación de empleo, de 32 meses consecutivos, de generación de nuevos puestos de trabajo industriales en la Argentina, del crecimiento sistemático de ocupación de la capacidad instalada en los parques industriales. Hoy estamos promediando 70 puntos en todos los parques industriales. y de alguna manera para nosotros el seguir invirtiendo y el seguir teniendo política pública para el desarrollo de los parques industriales en la Argentina es fundamental. Hoy con una decisión, que es llevar adelante un nuevo esquema de aportes no reintegrables, de desembolsos de inversión pública, en 36,37 parques industriales de todo el país. Con una mirada federal, entendiendo que la generación de empleo en la Argentina no depende centralmente de lo que pase en las 60 manzanas alrededor de la Casa Rosada, sino que depende centralmente de lo que pase a lo largo y a lo ancho de nuestro país por dimensión, por tamaño y por competitividad de nuestras economías. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Hacia el crecimiento de las exportaciones de nuestras industrias. Cuando miramos el sector PyME ya estamos en 13.280 millones de dólares de exportaciones, con un valor tonelada de más de 2.000 dólares. Entendamos que eso es trabajo argentino vendido al mundo con unidades económicas con una enorme capilaridad. Eso es más de 170 destinos del mundo comprando trabajo argentino. Pero necesitamos seguir creciendo en ese camino. Y de la única forma que crecemos es si invertimos en infraestructura. Si mejoramos la conectividad de nuestros parques industriales, si mejoramos los accesos, si mejoramos la seguridad, si mejoramos la iluminación. Y esta inversión tiene ese objetivo, el seguir mejorando las capacidades y las infraestructuras y las infraestructuras de comunicaciones, logísticas, de capacitación laboral de cada uno de los parques industriales de la Argentina para darnos la oportunidad de seguir generando empleo en todo el país, pero sobre todas las cosas de tener un proyecto de desarrollo industrial como Nación que nos lleve a tener la soberanía que necesitamos de moneda y de generación de empleo. Para nosotros, cada empresa y cada empresario es un actor central de la economía. Son claves. No hay trabajadores sin empresarios y un país crece en la acumulación y en la suma de capital y trabajo. Y así entendemos el funcionamiento de nuestra economía y así entendemos el desarrollo de la Argentina como Nación. Pero defendemos la industria nacional. Entre el trabajo y la industria argentina y el modelo de sustitución de importaciones y aquellos que creen que las aperturas son el mecanismo para resolver el funcionamiento y la competitividad de nuestra economía, nosotros vamos a seguir defendiendo la construcción de un modelo de industria nacional que sea competitiva, que nos permita como nos permitió en el sector automotriz, que nos permita como nos permitió en el sector automotriz transformarnos a partir de la legislación en un sector ya no solamente de abastecimiento tanto de mercado interno, sino también de exportación en toda la región. Energía más barata, política de tasa subsidiada, inversión en infraestructura de parques industriales como estamos haciendo hoy, mecanismos de simplificación tributaria y disminución de la carga tributaria como hemos enviado al Congreso en la idea de que cada nuevo empleo de las pequeñas y medianas empresas tenga la posibilidad de los próximos dos años de no pagar lo que se llaman cargas patronales o contribuciones de la seguridad social. Queremos invitarlos a eso, a seguir desarrollando en la Argentina un modelo industrial, a seguir ampliando la capacidad instalada de nuestros parques y a seguir construyendo la idea de que lo mejor que nos puede pasar como país para salir de esa consigna que nos quieren meter en la cabeza de que somos un país de mierda simplemente es consolidar el talento, la capacidad de inversión, el emprendedurismo de los empresarios industriales argentinos en cada uno de los rincones del país con el Estado invirtiendo y acompañando el esfuerzo que cada uno de los que todas las mañanas levantan su persiana arriesgando su patrimonio hacen para generar valor, para generar trabajo y para hacer crecer la Argentina. Así que felicitaciones y muchísimas gracias, gracias Vasco por el trabajo, felicitaciones a los 36 parques industriales y aprovecho porque nos están mirando para contarles que entendiendo el impacto que en el bolsillo de miles de argentinos tiene la inflación a las 7 de la tarde también vamos a darle una respuesta a eso. Muchas gracias.